Buen título, buena exageración de título. Tengo una cara de pelotudo en la miniatura. Lo voy a publicar ahora. No, no, la cara de pelotudo que tengo en la miniatura, gente, es increíble. Clickbait, no, no es clickbait. Miren la cara de pelotudo que tengo en la miniatura. Esa cara de pelotudo. Yo tengo que hacer la miniatura como hace MrBeast, así. No, ¿cómo es? No, ¿cómo es la miniatura de MrBeast? Ahí, 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 esa, esa, esa. Ay, Dios mío. Posta que te va a hacer la miniatura así. Ey, la de la monga va a ser así. No tan forzado, pero sí. A ver, ¿cómo sería no tan forzado? Sería como... Así. Hago una miniatura así. Yo creo que ustedes verían una miniatura de la miniatura así. Yo creo que sí, tipo... Llamaría la atención de la cara rara, boludo. ¿Saben que ahora también me di cuenta algo de que... Si hay una cara medianamente rara en la miniatura también llama la atención? Tipo, no en todas tenés que estar como... Podés estar... Así lo va a ver una banda de gente, boludo. Tipo, si está... ¿No ves? Esa, esa, sacame una captura de esa, Bad Ending. Seguramente para el video de Among Us voy a usar esa cara, boludo. Para que vean que funciona. Lo vamos a comprobar, boludo. Lo voy a comprobar. Lo voy a comprobar. Solo te cu